Continuación de Storytime, este fue el inicio con Zara Toga, muy buen concierto. Perdonar a mi voz, pero es que son las consecuencias de Roca al Padre. Pero voz la de este señor, Servando José Novoa Paragel. ¡Qué cosa loca este señor! Es todo un showman en el escenario. Increíble esta presentación de Zara Toga este año en Toca al Parque 2023. La energía que sentía en este lugar era indescriptible. Adicional, cuando todos empezaban a saltar, se sentían las cobras en el suelo del pan, que se me volvió una cosa de locos. Digo yo. Y claro, yo no grabé todo porque también tenía que ir dando el show. Así que los dejo por el final para mí, que es este. Maldito corazón. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Corazón, mi corazón decidido, señor es un desgruvio, todo el robo que hay que mi. Y sí. ¡Qué bien!